El viernes pasado, el viernes 3 de junio, ya se entregaron créditos a 83 empleados municipales, 5 de 30 de agosto, 8 de Beruti y 70 aquí de la ciudad cabecera, por un total de casi 24 millones de pesos, 23 millones y medio para ser más exactos. Eso ya cada empleado retiró el dinero correspondiente de la tesorería municipal y ahora, por supuesto, viene la etapa de reintegro, que de los 83 créditos, 81 optaron por el plazo máximo, que es de 60 cuotas. Uno de los empleados lo hizo en 36 cuotas y otro en 48. En este sentido, es conveniente recordar que la municipalidad, por estos créditos, no cobra ningún interés y el valor de las cuotas se va ajustando de acuerdo a los aumentos salariales. Vale decir, cuando hay un aumento salarial, el importe de la cuota a devolver por el empleado aumenta exactamente la misma magnitud. Los meses que no hay aumento salarial, la cuota queda congelada. Esto implica una doble garantía. Por un lado, para el empleado, porque sabe que no depende de variables externas, como puede ser una tasa de interés, como es común en los créditos bancarios. Y para el municipio, la tranquilidad, que recuperamos el dinero prestado al mismo valor real, al mismo valor constante en que se entregó ese crédito, por lo cual no hay perjuicio para las arcas municipales. El monto presupuestado era de 25 millones y el total de lo solicitado, de lo acordado, fueron 23.423.000, para ser exactos. Es decir, el total de solicitudes aprobadas no llegó al monto máximo presupuestado, quedó un excedente de 1.577.000. Veremos de acuerdo al rumbo de la economía nacional, la incidencia inflacionaria que estamos teniendo en el presupuesto, si es posible en el segundo semestre lanzar una segunda tanda con una ampliación presupuestaria. Eso va a estar en análisis allá por los meses de agosto-septiembre, de acuerdo, te repito, a factores externos como la inflación y factores internos a como estemos financieramente en la municipalidad, no descartamos que pueda haber una ampliación presupuestaria y una nueva tanda de créditos. La ordenanza es clara en este sentido, son créditos orientados a mejoras habitacionales. Independientemente de que el empleado sea dueño de la casa, que alquile o que le esté ocupando, por ejemplo, porque un familiar se lo prestó, esto suele ser común a veces en núcleos familiares, donde un padre o una madre le dan a su hijo o a su hija algún lotecito en el fondo, vamos a decirlo así con todo respeto, para que se haga su casa, por pequeña que sea y demás. La mayoría de las solicitudes estaban orientadas, es un universo bastante diverso, muchos sí para hacer una habitación más, otras para hacer un baño, otros para pintar, no hay un estereotipo fijo en las 83 solicitudes, sí todas son para mejoras habitacionales y esto tiene que ser verificado por la municipalidad que realmente el destino de los fondos se aplique a lo que cada uno solicitó. Pero de acuerdo a los presupuestos que hemos mirado, te repito, la mayoría te diría que son para mejoras, muy poquito para construcción nueva, la mayoría son para o hacer una piecita más, o hacer un baño nuevo, o generalmente pintura, refacción integral de la, digamos, mejoramiento de la vivienda en sí. En general te diría que son categorías intermedias, categorías que van de la 3 a la 6, más o menos la mayoría de las solicitudes que se han recibido, porque en general también es donde se da la mayor cantidad de empleados en planta permanente. Hay que recordar que este crédito no calificaba para los empleados que aún están en planta transitoria, que generalmente son las categorías más bajas, la 1 y la 2. La mayoría de los créditos estuvo orientado ahí entre la 3 y la 6, porque aparte son los que de repente tenían también capacidad para poder devolver, hay que recordar que el préstamo máximo que se podía otorgar era por 392.000 pesos. Esos eran los 10, los 12 salarios básicos de categoría 1. No todos solicitaron el máximo, algunos pidieron 360.000, otros 280.000, yo te diría que el promedio rondó los 280.000 pesos por empleado. Algunos el máximo, te repito, otros bastante menos, hay un empleado que solicitó nada más que 160.000 pesos, es decir, cada uno pidió de acuerdo a lo que estimaba necesitar. Y el target o el perfil, te repito, oscila entre las categorías intermedias. Gracias. 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 Gracias.